El yoga es una herramienta milenaria maravillosa para todos los momentos de nuestra vida, pero especialmente para mí ha sido una herramienta fundamental cuando estamos en gestación. Es un tiempo de siembra, es un tiempo de conexión, es un tiempo de cambios, donde la mujer cambia su estado de ser mujer a ser madre, cambia el cuerpo, cambian sus emociones, cambia su mente. Así que el yoga transversalmente trabaja sobre todos los cuerpos en nuestra vida, aquieta los pensamientos, mejora la concentración, y a través del yoga definitivamente logramos una conexión muy, pero muy sutil y muy profunda con nuestros bebés. La conexión que se da con el bebé es infinitamente grande, se siente un amor profundo, es una conexión muy bonita. Así que hoy vamos a compartir en este espacio unos pocos ejercicios, porque hay miles, millones de ejercicios que podríamos hacer durante estos nueve meses, pero una rutina cortita, una rutina sencilla que ustedes pueden practicar día a día. Algunos de estos movimientos seguramente va a mejorar muchísimo la condición que cada una de ustedes tenga. Inhalamos como con el ombligo hacia arriba y contraemos pelvis, estómago, pecho y cabeza. A los bebés les encanta todos estos movimientos, pelvis, estómago, pecho y cabeza. Volvemos al centro, sacamos el pie derecho y ponemos las piernas como una mariposita. Este ejercicio se lo recomiendo mucho, porque lo que hace es que corta todo el oxígeno de las piernas y va todo ese oxígeno a nuestro útero, a nuestra zona geniturinaria y así oxigenamos delicioso a nuestros bebés. Crecemos desde abajo, estiramos esa espalda. Este es un ejercicio que pueden hacer mientras ven televisión, mientras leen un libro. Este ejercicio para mí es uno de los más importantes durante el momento de gestación. Ponemos las manos debajo de los hombros, las rodillas debajo de la cadera y vamos a inhalar y vamos a exhalar como si fuéramos un gato. Y vamos a inhalar profundo, haciendo una pequeña flexión de la espalda y exhalamos. Inhalamos nuevamente abajo, miramos al entrecejo y exhalamos profundo. Ahí vas a abrir las piernas y vas a ir atrás en la postura del bebé, que es una postura deliciosa para mejorar todos los problemas de la espalda. Es excelente cuando lleguen el momento de las contracciones, recibir las contracciones en esta postura es delicioso. Culturalmente tenemos muchos temores de mover el cuerpo. Las abuelitas siempre nos dicen no se agache, no se acuclille. Entonces, muchas veces las mamás me preguntan, ¿pero podemos hacer flexiones cuando estamos embarazadas? Yo les digo que sí, que claramente podemos hacerlas de una manera adecuada, de una manera suave. Entonces vamos a ir aflojando poco a poco el cuerpo. Y una mamá que empieza desde el principio, estoy segura que va a llegar absolutamente flexible, tonificada y muy segura a su momento del parto. Y nos vamos a una de las posturas de oro en el embarazo que se llama malasana, postura del cuerpo. Realmente deberíamos parir a nuestros bebés en esta postura. Esta es la postura que gravitacionalmente nos permite que el bebé nazca mucho más fácil. Realmente cuando tenemos a los bebés en casa o con portería, esta es una de las posturas que utilizamos. También es maravillosa para recibir las contracciones. Vamos a inhalar y vamos a exhalar. Namaste.